Desde el 11 de julio, vecinos de la comunidad de Buenavista de Rivas alertaron sobre un deslizamiento que se registró en la comunidad y que reportaron al 911 la situación. De acuerdo con el director del ISEUR Rural de la localidad, Ronald Asofei Famora, una vez de que se retoma el curso lectivo después de las vacaciones de medio periodo, se dan cuenta de esa situación y la preocupación en la institución se da debido a la cercanía con el deslizamiento. Hemos estado realizando todas las gestiones, tanto con la Comisión Municipal de Emergencia como con la Comisión Nacional de Emergencia, para que nos atiendan con la mayor celeridad en vista de que estamos en la desembocadura de la quebrada de San Cayetano y por la experiencia que hemos tenido, el centro educativo se ha visto inundado por material de sedimento que arrastra la quebrada. No con un deslizamiento de la magnitud que tenemos a escasos kilómetros y medio del centro educativo, con una pendiente demasiado, demasiado peligrosa. Por deslizamiento y con este, vamos a ver, con este nivel de peligro, porque es una amenaza inminente que tenemos ahí, no se trabaja tranquilo, estamos pendientes de que en cualquier momento empiezan otra vez las lluvias. No lo habíamos tenido, pero el colegio está en un proceso de reubicación porque con el huracán Julia ya se había inundado y había quedado lleno de sedimento, de arena, porque la quebrada que pasa a escasos 20, 25 metros detrás de la propiedad del centro educativo, se desborda. Eso lo hace todos los inviernos. Ya se hizo una visita desde la municipalidad de Pérez Celedón, donde, de acuerdo con el reporte, es un deslizamiento con un ancho entre los 25 y 35 metros en la corona y una longitud entre los 80 y 100 metros. Asimismo, que existen al menos tres viviendas cercanas a la zona. Sin embargo, estas se encuentran fuera de la zona de acción del deslizamiento. Dentro de las instituciones con ocupación alta cercanas a la zona, se encuentra la Escuela de Buenavista y el Liceo Rural, pero la distancia hasta el centro del deslizamiento es de 1,150 metros y 1,080 metros respectivamente. Asimismo, que los riesgos podrían estar relacionados principalmente con un aumento del cauce de la quebrada San Cayetano, debido al arrastre de sedimentos. A esto se suma que los suelos se encuentran actualmente saturados por las fuertes lluvias y los materiales que se ven superficialmente son, en su mayoría, suelos y capa vegetal. Ante eso, se solicitó una valoración del geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, Julio Madrigal, quien se hizo presente al lugar y se está a la espera del informe correspondiente. Un evento que se presentó días atrás, producto de una de estas tormentas tropicales, se hizo la coordinación por parte de la municipalidad, con la comisión, en este caso con el geólogo encargado, gracias a Dios ya vino, andaba en el sitio, se hizo la valoración del sitio, pues a eso son una serie de estudios importantes, quedamos con él que nos va a pasar la información para saber cuál es el impacto que está generando en la zona, porque preliminarmente decimos que es una falla, que si puede venirse puede llegar a ocasionar algún problema en la parte del río que está abajo y verse comprometida tanto la escuela como otros sectores, es una situación bastante emergente, ¿verdad? Y pues el mensaje principal es que estamos de la mano con ellos, con la comisión, con la parte de lo que es la geología y esperamos pronto tener una respuesta para saber cuál sería el procedimiento y cómo tendríamos que acudir en este sentido. El director del ISEURAL de Buenavista también hizo referencia a que hay un proyecto para reubicar el colegio debido a la afectación que se tuvo con el paso del huracán Julia, ya se tiene hasta el terreno. Tenemos un proyecto, somos el proyecto número 41, aprobado ya incluso el presupuesto para la comisión de emergencia, están aprobados 760 mil dólares, lo que necesitamos es que la comisión de emergencia y las autoridades competentes de la dirección de infraestructura educativa y el Ministerio de Educación Pública se pongan de acuerdo porque ya esto hace años que se está tramitando la movilización del centro educativo a 200 metros donde la Junta Administrativa a través del Ministerio de Educación Pública obtuvieron un terreno de una hectárea para la construcción del colegio. Pero la burocracia nos está impidiendo que se ejecute ese presupuesto. ¿Por qué, don Ronald? Desde hace más de 10 años que sucedió esta emergencia y las inundaciones son reiteradas acá. Falta compromiso y lo que no queremos es que tengamos que lamentar vidas para que actúe, como siempre en Costa Rica, hasta que haya una desgracia, las autoridades empiezan a movilizarse. Lo peor de todo es que los recursos están, el proyecto está aprobado, el presupuesto está aprobado. ¿Qué es lo que hace falta? De que se pongan de acuerdo tanto la Comisión Nacional de Emergencia, la Dirección de Infraestructura y el Ministerio de Educación Pública para que este centro educativo sea trasladado a la mayor brevedad posible. Entre la Comisión Nacional de Emergencia y la Dirección de Infraestructura no se han puesto de acuerdo para definir los criterios técnicos. Y los criterios técnicos los tiene la Dirección de Infraestructura. Hablamos de dimensiones, de planos, de procesos de estudio. Está en cero el proyecto. Si se reubica la institución, este deslizamiento, por ejemplo, no los afectaría, de acuerdo con el director. Nosotros el objetivo básicamente es pasar de una situación que estamos insalubre, porque las condiciones en las que se encuentra el centro educativo actualmente no reúne las condiciones para nosotros impartir lecciones a más de 100 estudiantes, 110 en este momento, y 13 funcionarios. Y alejarnos más de 200 metros de la zona de desagüe de la quebrada de San Cayetano, que es la que siempre provoca inundaciones al centro educativo y 100 metros para abajo, incluyendo hasta la plaza. Asofeifa espera que se tenga una pronta respuesta y que no ocurra ninguna situación que afecte a la comunidad y el centro educativo.